bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora el alcalde de loiza eddie manso participó hoy junto al superintendente de la policía jose caldero en una reunión con comerciantes y residentes de la comunidad de piñones el asunto a tratar lo fue la seguridad del sector ante el tiroteo registrado recientemente en la zona así como las alternativas para combatir la criminalidad en dicho municipio mucho que le indica que desde el jueves van a estar disponibles garantizando la seguridad que no se han retirado o reducido hasta tanto podamos abrir el precinto ya que ese personal que comienza el jueves sea de manera indefinidamente hasta tanto logremos inaugurar ese precinto que va a ser en conjunto la legislatura municipal y el gobierno central para que la comida se sienta protegida el primer penada la comunidad y posteriormente los miles de turistas que vienen a esta playa buscando nuestros platos típicos y el calor humano en que era esta comunidad en nuestro pueblo me reitero nuevamente denme la oportunidad este de que vean la presencia policial y el trabajo que va a hacer la policía no desde el jueves ni desde el viernes desde hoy van a notar la diferencia pasando al plano internacional el secretario de estado de los eeuu john kerry reclamó hoy al congreso la autorización formal del presidente barack obama para llevar a cabo una guerra contra el estado islámico en irak y siria kerry aseguró que la resolución permitirá otorgar un mandato claro al presidente para conducir un conflicto armado contra el grupo radical y sus aliados el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que se trata de un momento crítico ya que el grupo terrorista está perdiendo impulso y muestra signos de fragmentación según trascendió además el jefe del pentágono y el jefe de las fuerzas armadas apoyaron la iniciativa para llevar a cabo el ataque militar entre tanto las autoridades militares lograron recuperar una parte del helicóptero del ejército de eeuu que se estrelló durante una misión de entrenamiento en florida anoche el accidente podría haber causado la muerte de los 11 soldados que participaban en la misión según informes algunos restos humanos fueron arrastrados por la corriente hasta la costa tras el accidente de otra parte japón guardó un minuto de silencio para recordar a las víctimas del devastador terremoto que sacudió la isla hace cuatro años las autoridades del país rindieron tributo póstumo tanto en la capital tokio así como en varias ciudades y pueblos de la zona en la que se produjo el desastre el pasado 11 de marzo del año 2011 se desató un tsunami que colapsó la central nuclear de Fukushima arrastrando todo lo que encontró a su paso y cobrando la vida de más de 18 mil personas al momento muchos de los sobrevivientes aún siguen sin poder volver a sus pueblos ya que las tareas de reconstrucción no han terminado mientras unas 2 mil 500 personas continúan desaparecidas en otras notas si usted pensaba que sólo los perros recibían entrenamiento se equivoca se trata de Amy una cerdita que recibe su entrenamiento de obediencia aunque en un principio Amy parece un poco desconcertada esta participa activamente de su entrenamiento claro está por cada paso que de de forma correcta recibe su recompensa la cerdita llamada Amy si conocen a alguien así ya usted sabe para ver estas y otras noticias visite nuestra página noticias 24 7 punto pr y síganos en las redes sociales de facebook y twitter buenas tardes